Camelia La Tejana está buenísima y nuestra compañera Iben Machín platicó con el guapísimo Emilio Varela interpretado por Eric Heiser y veamos qué es lo que le dijo a Iben Machín, guapísimo. El encuentro entre Camelia y Emilio Varela fue amor a primera vista, pero esa profunda mirada no es una actuación más de Eric Heiser, pues esos bellos ojos azules logran cautivar a cualquiera desde el primer momento en que los ves. Eric tiene una larga trayectoria artística y por supuesto muchísima experiencia, la cual se nota de sobra cuando lo vemos interpretando su personaje en Camelia La Tejana. Y es que se preparó muy bien, no solo estudiando la historia y sus guiones, sino también físicamente. Me dejé el cabello más largo, este no es mi color de cabello, yo soy rubio, entonces me oscurece en el cabello, me oscurece en la barba. Bajé de peso porque para mí la figura de los años 70, la figura masculina era como un poco más estilizada. Estuve corriendo muchísimo para tener buena condición física, estuve haciendo entrenamientos a base de TRX para tener la fortaleza y la flexibilidad en los músculos para hacer las escenas de acción. Tuve este entrenamiento de armas y de autos del que te hablaba, en fin, ha sido toda una aventura. En total Eric perdió 24 libras de peso y gracias a todo el entrenamiento que recibió, solo en una ocasión se vio obligado a usar un doble. Pero detrás de este hombre entregado a su trabajo, hay una persona común y corriente que disfruta de los placeres de la vida, al igual que usted y que yo. Me gusta leer, soy un apasionado del cine, me gusta cantar, tocar la guitarra, amo el arte, me gusta pasarla bien, soy un fanático de la comida también. ¿Cocinas? Yo cocino, tengo dos restaurantes también, me gusta mucho escribir, he escrito obras de teatro, he escrito cine, he producido teatro, he producido cine también. En fin, creo que la vida hay que disfrutarla y hay que gozarla al máximo también. Otra cualidad del talentoso y multifacético mexicano es que habla en más de un idioma. Habla muy bien inglés, ¿de dónde lo aprendiste? He visto mucha televisión. No, en la escuela, en la escuela, desde que era niño. Siempre fui a una escuela bilingüe, entonces desde niño me hablaron en inglés y en español. Creo que también es algo que se me da, se me dan los acentos, se me da como los idiomas. Hablo holandés y hablo francés también. No olviden que lo pueden ver de lunes a viernes, hablando en el idioma de Cervantes, en Camellia, la Tejana, a las 10, 9 centro. Y Ben Machín, Telemundo. Yo te voy a quitar ese dolor.